hola vamos a que vos 357 y aquí un nuevo episodio estamos los así que como diga siempre vamos a comenzar manos a la obra bueno ya no sé lo que dije pero bueno tengo emocionado porque otro episodio más de esta serie que me encanta mucho de este pack de mod que me encanta mucho bueno explicarte una cosa antes de empezar a hacer las cosillas del día de hoy es que después de haber cometido la babosada del día del día de ayer iba a decir no eso lo grabé hace como dos días el episodio que ya está subido ahorita en este momento en youtube pueden ir corriendo a verlo si quiere y si no pues como quiera éste me estaba dando cuenta de que pues cometí verlo como siempre cometí la gran babosada de que pues nunca sé cómo se hacen las cosas a veces y aunque está muy bien explicado y está muy bien detallado en este pack de mod pues ya saben cómo es vamos a es el mundo de vamos así pasan las cosas entonces me estaba dando cuenta después que grabé el episodio de que ya sabes que habíamos creado en el episodio anterior este estas mesas de la mesa de tipografía y la mesa de impresión que ya me volví yo voy a empezar a hacer libros en este en este pack de mod pero bueno y no me reconocía no me reconocía precisamente pues los ítems aquí en este en este en estas tareas que había que hacer no me reconocían los ítems y no le podía dar esta pestaña pues me estaba dando cuenta bambino que si te fijas detenidamente en el pack de mod pues hay como unas flechitas que van para acá otras que van para allá y así sucesivamente y lamentándolo mucho pues para poder habilitar esta pestaña teníamos que habilitar esta pestaña de mira que de aquí para allá va una flechita que dice a quieres hacer esto pues tienes que habilitar esta pestaña que la del vio craft entonces aquí le damos a esto y ya me reconoce todo vamos a recoger la experiencia y ahora lo que no podemos hacer es la impresora o la máquina de escribir pero bueno pasa así es falsa en las cosas que estoy muy grabando muy temprano en la mañana y se me atraganta la saliva vamos a colocar esto por aquí por aquí vamos a poner un cofre un momento vamos a buscar a ver si arriba tengo unos cofrecitos para poner ahí y guardar las cosas que son de ese mod allá y no confundir las cosas esto creo que está lleno si esto también está lleno no esto no me lo voy a llevar me gustaría un cofrecillo vamos a ver si tenemos cofre control efe cofre cofre tenemos unos cofres oscuros vamos a llevarnos de esto cofre de piedra del cielo mira como por por utilizarlos porque estos cofres no tienen así común que un gran uso aquí dentro del pack de modos ya saben que estos son del apriete energiz y cuando vas a buscar las partes de la prensa pues todas esas cosas pero bueno aquí esto se ve bonito vamos a guardar esto acá y bueno tenemos el fire starter que lo habíamos creado eso también vamos a ponerlo ya vamos a poner unos libros acá tenemos el fire starter y por cierto me va a quitar este monóculo también porque no lo voy a estar utilizando lo vamos a colocar aquí y nos vamos a volver a poner el casco y esto entonces el día de hoy vamos a continuar crafteando nos pues y ten varios que es lo que quiero hacer para poder seguir avanzando con esto tenemos el fire starter sí y esto porque no me lo reconoce es lo que hay que ver las flechitas se supone que me lo debería de reconocer el para que decir esto va para allá y esto va para allá no creo que haya que completar esto porque las flechitas van todas para para un sentido y porque no me reconoce el fire starter a ver si es que me lo tengo que poner en la mano principal no creo a ver dime dime que me reconoces esto otra vez otra vez haciendo las vamos a supongo yo otra vez porque ahora no me quiere reconocer esto pero si tengo el fire starter clic para ver receta ya lo hice lo tengo conmigo y esto esto lo que hace esto es esta esta maquinaria muy peligrosa lo que hace es prender fuego no las voy a utilizar más vamos a sacarla fuera de casa a ver espera un matico vamos porque me voy a llevar el botoncito que tengo por acá para poderla poner en el mundo y está esta maquinaria como te digo es bastante peligrosamente para cada botoncito digamos afuera de la base en un lugar donde no haya madera porque yo veo que la voy a liar con alguna babosada tremenda entonces vamos a venirnos por acá y me pareció ver una araña pero no entonces esto es así esto lo colocas en tu mundo pues no sé cuál es la gran utilidad que puede tener esto y como puedes ver esto hace que haya fuego pero entonces esto es bastante peligroso aquí lo que tenemos que ponerle es que requiere de resto para que se pueda encender para evitar mayores problemas por esta maquinaria lo que hace es eso sencillamente cuando le das aquí enciende fuego ok y aquí le puedes cambiar el rango que si quieres que sea más de un bloque dos bloques etcétera 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 y esto es si quieres que prenda hacia arriba hacia abajo el tipo de fuego que si quieres que sea dark fire el frost fire el fuego normal por ejemplo el dark fire es este lo ves que esto después se va a utilizar más adelante y tenemos el frost fire que es el fuego frío que es este y estos son cosas que se van a estar utilizando más adelante así que digamos que esta maquinaria si tiene algún uso en específico en el pack de mod pero es bastante peligrosa así que la vamos a dejar por aquí bueno esto no se apaga apagate porque apagate no quiero tragedias en la base y bueno vamos a continuar entonces crea estudiando nos otras cositas en el mod no sé por qué no me quiere reconocer el fire starter a ver vamos a ver es que esto se supone que debería estar habilitado y no está habilitado porque no está habilitado algo me falta es que será que hay que completar estas dos bueno mira no pasa nada como tenemos esas tareas pero mira primero que todo me voy a traer el fire starter para ver si me lo reconoce una vez que que creaste esas maquinarias a ver que me golpeó aquí vente tú para acá te voy a tener conmigo en el inventario ahorita te regreso para ya con en tu puesto ya empecé ya empecé a cambiar ítems del inventario a ver tú para acá tú para acá es que aquí hay una modalidad que cuando presionan la tecla alter por ejemplo si estás en un ítem y presiones la tecla alter puede ver el ítem que está más arriba e intercambiarlo con la ruedita del ratón entonces a veces pasan esas cosas porque yo utilizo la tecla alter para correr porque la que se me hace más fácil para veces le muevo a la ruedita del ratón entonces vámonos arriba donde están todos nuestros implementos de claseo y vamos a craftear las siguientes cosas que son la impresora que esto se va a craftear vamos puesto está cada vez más caro el bloque de hierro tres bloques de hierro pero esto es a otro nivel la mina encantada no sé qué hace esto aquí para ahí también lo llevo hacia abajo hola gatito cómo estás mira estas cositas en vez de entregármelas a mí aunque me la lío deben de venir para acá aquí adentro esas cosas se van a utilizar entonces necesito hierro que por cierto no he ido a buscar hierro creo que hoy nos vamos a quedar sin hierro aquí en el episodio necesito 21 creo 3 por 9 21 nos venimos acá colocamos esto aquí así lo ponemos acá tenemos 2 21 no son tres por cómo es 3 por 9 27 eso es eso es la cosa uff 1 2 3 4 5 6 7 8 9 matemáticas con babo nos venimos para acá bueno no necesitaba tanto aquí tenía unos vamos a colocar esto por acá tenemos 3 entonces lo otro que necesitamos es un cuadro que se hace de esta forma no tengo lana pero lana tengo un montón por acá así que no os preocupéis que vamos tiene preparado todo a ver dónde están los bloques si ya se llevamos porque no la buscas con el control de fe no sea por hacer por hacer la babosada del día porque así soy yo tengo tengo cosas y no las uso mira aquí tengo lana gris para llevarnos una a ver si es que la consigo en medio de todo esto que está de color gris que no veo aquí está no esto es argamasa y pues aquí está voy a llevar uno nos vamos a la mesa de crafteo bueno que puedo utilizar shift y no hay problema pero bueno como aquí ya tengo los implementos pues vamos a craftearnos entonces el cuadro tenemos un cuadro y ya tenemos listo para craftearnos la impresora la print press y lo otro que hay que hacer es craftearnos vamos a recoger aquí la recompensa lienzo de pintura mira esto a ver vamos a completar todo a mí me gusta completar todos ellos aunque algunas cosas son opcional bueno eso creo que no es opcional o sea hay que completar los chicos bueno aquí dice que no pues si hay que completar los lienzos de pintura y necesitamos lana blanca lana blanca creo que no vamos a tener no lo sé no recuerdo lana blanca no tenemos pero creo que hay una forma de conseguir lana blanca una disculpa pero que estoy grabando muy temprano en la mañana y por eso pasa esto a ver esto lo podemos convertir en lana blanca no creo que no creo que no así con polvo de huesos efectivamente yo sabía que por algún lado le podíamos entrar polvo de hueso vamos a tener aquí colocamos esto acá shift vamos a colocar eso allá tenemos lana blanca nos volvemos a ir a nuestra mesa de clase o porque aquí tenemos un cofre con todos los implementos y vamos a craftearnos el lienzo a me falta hilo o hilo 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 también tenemos un montón aquí en este pack de mod que ya hemos encontrado por el mundo necesitamos 4 me voy a llevar todo este y lo voy a dejar allá como como implemento vamos a colocar todo esto aquí venimos acá vamos a darle al lienzo ahora sí tenemos palos tenemos nuestro lienzo un momento bambinos que voy a ir abajo porque hay algo que me está molestando el inventario que tengo aquí después se me llenan de cosas el inventario y esto no sé por qué lo tengo duplicado lámina encantada no sé en qué momento vamos a ordenar esto aquí y listo ahora sí vamos a comer que me está dando hambre sería bueno dormir bueno que aquí metido en casa no hay problema porque nos ponían hostiles o casi nos ponían mob hostiles y vamos a ver si ahora me reconoce esto entonces tenemos esto me falta la marcar verificación tenemos esto vamos a hacernos la mesa de escribir para que se complete esta línea y poder completar todas estas líneas para que se coloquen de color verde como lo puedes ver es que hay ciertas cosas que si no las haces pues no bajo al otro bloque de hierro bambinos en este episodio he declarado declarado es un hecho se me va a acabar el hierro por cierto ya no tengo más hierro vamos a tener que cocinar aquí tengo hierro vamos a sacar un stack completo que por cierto hierro debo tener por aquí que dejé cocinando en un episodio anterior efectivamente vamos a sacar esto esto viene para acá tú vente para acá guárdate aquí no guárdate allí y aquí venimos con el hierro que tenemos tenemos un stack completo vamos a craftearnos dos de estas cosas que necesitamos dos por lo pronto que más necesitamos necesitamos papel tinta y terracota blanca como vamos a hacer terracota ok con polvo de hueso y terracota terracota debo de tener hoy oye me aún déjame de estar tirando tus bolas de pelo en serio yo no soy tu basurero terracota control efe terracota no se escribe así entonces control efe terra no tenemos suficiente terracota tenemos 7 pero creo que esto se puede craftear a ver con arcilla ok con arcilla arcilla debo de tener en algún lugar arcilla tenemos un montón de arcilla así que vamos a agarrarnos la mitad menos la mitad así con 12 más que suficiente vamos a cocinar esto y esto porque eso no se cocina no sé por qué no se está cocinando se acabó hay que se acabó el carbón espera mi querido amigo un momento vamos a poner esto aquí para que se cocine vamos a sacar carbón que aquí debo de tener si tengo más que suficiente vamos a colocarlo aquí ahora sí ahora sí cocina te hombre cocina te listo bueno vamos a esperar que se cocine la terracota necesitamos uno más uno más por favor uno más por favor listo bueno necesitaba 89 por cierto polvo de hueso que lo tengo por allá que me debería tener polvo de hueso por acá también mira aquí tenemos a ver tenemos bastante hueso vamos a fabricarnos polvo de hueso más que rápidamente nos venimos otra vez a la mesa de cartel si dice que puedo utilizar el shift como mesa de crafteo pero bueno en lo que hay en lo que hay entonces vamos a colocar es todo donde está terracota blanca esto colocamos esto tenemos 8 más que suficiente me falta el papel que papel también debo tener por ahí control efe papel no tengo papel pero caña de azúcar debo tener un momento caña de azúcar tenemos 13 si ustedes la ven bambinos díganme dónde está ya la vi a ver necesitamos 1 2 3 abrimos shift y bueno que no había que hacer esto sencillamente puedo hacer pero tenemos 3 de papel y necesitamos tinta de calamar que me acabo de acordar ahorita y tinta de calamar debe de haber pura chaga una tinta de calamar no hay tinta de calamar no hay tinta de calamar bambinos a ver un momento control efe tinta yo sé que tenemos tinta de calamar no hay no hay se podría craftear con polvo floral no no se puede craftear con polvo floral bueno pues ni modo hay que venirnos aquí donde está nuestro laguito artificial que aquí siempre hay calamares y vamos a buscarnos un calamar citó aquí está todo ya preparado aquí no 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 se pierde nada vente tú para acá hombre lo lamento mucho a ver si vienes para acá no me enojo ok tenemos tinta de calamar como aquí tenemos este cómo se llama esto suerte 3 eso me da mucho lucha así que nada de qué preocuparse bambinos que ya estamos muy muy avanzados en este en este pack de mod hay muchas cosas por hacer todavía pero bueno pero poco a poco ok mesa de crafteo por cierto aquí tenemos el site hay muchas cosas que me gustaría implementar con el site que les quiero mostrar pero eso después más adelante en otro episodio tenemos esto nos planteamos esto vamos a dejar el papel y todo eso por acá que esto después se va a poder utilizar terracota blanca nada vamos a llevarnos esto vamos a poner un poco de orden bambinos esto es comida esto va para acá donde está la comida estos son bloques van para acá tinta de calamar debería ir para acá donde están todos los tropeos de los mods polvo de hueso voy a dejar aquí en este cofre que a veces se utiliza y el lingotes de hierro vamos a dejar aquí también porque esto se utiliza mucho entonces tenemos esto vamos a ver ahora si me reconoce ok tenemos esto tenemos esto esto la experiencia y y se habilita aquí pero no me quiere reconocer esto qué es lo que pasa es que debe haber una línea a será que esto tiene que venir para acá para acá yo creo que hay que hacer esto vamos a ver guider 2 necesitamos guider 2 creo que tenemos por acá a ver 2 tenemos un montón de polvo pero no tenemos guider 2 esqueleto de guider deberíamos de tener por acá hueso necrótico hueso necrótico hueso marchito a ver ok se puede utilizar cualquiera de los 2 1 2 entonces vamos a craftearnos esto tenemos el guider 2 dark utilities completado vamos a agarrar nuestro loot y ahora un ender hopper que esto bueno sencillamente agarramos cualquiera de lo que tengamos por ahí 20 para acá completado el ender hopper esto lo vamos a volver a colocar porque ya no lo voy a utilizar y vamos un momento abajo a dejar cosas en el cofre porque veo que me estoy llenando de cosas en el inventario y hay cosas que no voy a estar necesitando entonces aquí colocamos esto que es del del mod este bibliocraft y vamos a ver si ahora me reconoce él no me lo quiere reconocer qué es lo que está pasando a ver es que no hay flechas que vayan es que no están completadas estas flechas no entiendo será que hay que hacer todo esto no pero se supone que esto está listo el packager bueno pues voy a volver a agarrar el packager que tengo arriba esto me está sacando mucho de onda bambinos realmente lo digo pero no sé qué está pasando vamos a guardar nuestros cofrecitos aquí porque ya saben que me gusta tener legendario ahí ya tenemos 3 qué iba a hacer yo me vine para acá arriba y se me olvidó lo que iba a hacer a agarrar el packager ok vamos a abracar no pasa nada aquí tenemos nuestro packager lo voy a volver a agarrar a ver si es que necesito tenerlo no pues ya ya está reconocido y entonces esto esto realmente me saca muchísimo de onda a ver esto ok mesa de verificación si no le das vamos si no le das este creo que no te va a reconocer las cosas ahora sí decía yo que algo no estaba funcionando bien que qué pasa vamos a y ahí vas a terminar el episodio de hoy cometiendo otra babosada entonces vamos a regresar al firestarter lamento mucho esto bambino pero bueno así sufres conmigo lo que tengo que yo sufrir en este pack de mod que hacemos ejercicio todos los días yo no sé por qué no estoy más flacos cada vez estoy más gordo yo creo que es por la edad pero bueno tampoco así que estoy gordísimo pero si estoy de sobrepeso y bueno y esto es culpa culpa de que a ver a ver tú tú tranquilo mi señor deja de estar incendiando me el mundo ok listo entonces vamos a continuar castrando me otros artículos para poder seguir avanzando en las tareas que hay que hacer del pack de motos mira los packs de motos normalmente son muy sencillos ok te ponen unas tareas hay que hacerlas unas un poco más complicadas uno es un poco más fácil pero bueno es lo que hay por lo pronto hoy solamente me quiero dedicar a esto porque me quiero craftear este ítem que me encanta mucho que es el inventor y upgrade que con esto voy a poder tener más espacio en el inventario pero para eso necesitamos esencia y la esencia mi querido bambino de donde se saca essence ore pero creo que tengo esencia por aquí en algún lugar tengo esencia control efe esencia tengo apenas dos dos de esencia este wither todos vamos a colocarlo aquí que es donde están las cosas en cuántas necesitamos necesitamos 3 enderium ingot o sea imagínate esto endorium endorium ingot materializar y esto cómo se hace qué maquinaria es esta endorium endorium ingot no entiendo esto a ver endorium block ok y esto endorium nugget ok necesitamos tirar perlas de ender en él como te digo ves el el fire starter que tenga el dark fire entonces mira esto no tiene complicación vamos a buscar pero si necesito voy a hacer una pausa porque tengo que ir al en y esto me va a llevar mucho tiempo voy a ir al en a buscar más de este esencia ya saben que esta esencia pues sencillamente la conseguimos con este ore y ahorita que esté en el en mira aunque podemos trabajar con este tinker pero quién sabe en qué aldea habrá un tinkerer no puede tener que ir al en ya regresó bambinos bueno menos ya estoy aquí en el en lo bueno es que tengan configurado el escáner con el sensor y bueno esto sencillamente le das así y te busca todos los lugares donde estén el sensor este ore es muy difícil de conseguir y tuve que hacer esta plataforma porque el sensor que conseguí pues estuve acabando hacia abajo como puedes ver me vine aquí hacia abajo con cuidado estaba aquí en el espacio y le puse bloques abajo porque si no pues sencillamente pues iba a perder esto entonces vamos a agarrar todo el sensor este y ni modo ahorita que termine de agarrar todo el sensor el que regrese a casa vuelvo a estar con ustedes para hacer los crafteos que siguen bueno a mí no estoy de vuelta en casa vamos a subir entonces vamos a guardar un momentico esto eso está aquí por cierto me encontré un hueco en el en y tenía un montón de esta lormite cristal no sé para qué servirá ese este ore pero bueno vamos a ver si ya tengo guardado por aquí en algún lugar esto no 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 tengo vamos a colocarlo por acá y vamos a guardar todo esto que tengo en el inventario ya tengo un montón de estas cosas no sé por qué ahora no se pone automático por cierto me estoy muriendo de hambre vamos a excitar todo esto de acá vamos a guardar que está pumpkin acá y esto para acá bueno no importa después lo voy a guardar yo fuera de cámara porque si no aquí vamos a estar todo el día vamos a guardar esto por lo pronto aquí tenemos 8 de esencia entonces necesitamos 3 de esencia para podernos craftear ese pastel mágico necesitamos 3 de esencia necesitamos el endorium ingo necesitamos un como se llama esto un bloque de azúcar que esto es fácil las tartas también bueno ya saben cómo se craftean este la tarta vamos a esperar para que no sea tan complicado la tarta normal del minecraft vanilla a ver si aparece esto que es esto voy a parar el episodio voy a guardar también esto porque me pone nervioso tener tantas cosas en el inventario y ahorita que ya tenga los ingredientes crafteado regreso porque si no aquí voy a estar toda la mañana que no se dan estas cosas bueno menos estoy de vuelta ya me creas de las tartas vamos a crearnos el bloque de azúcar no tengo no tengo caña de azúcar suficiente para craftearme bueno no tengo azúcar quiero decir que vamos a romper aquí un poco de caña de azúcar pero vamos es solamente romperla de aquí para arriba no quitar toda la caña de azúcar porque después no vas a poder tener más caña de azúcar a ver si esto lo puedo poner aquí este no puede ir aquí este tampoco puede ir aquí ok esto tiene que ser con bloques de arena bueno tenemos suficiente caña de azúcar shift y vamos a colocar esto acá vamos a conocer nos azúcar tenemos un bloque citó de azúcar y ahora vamos a irnos a craftear el no get s de enderium ya sabes hay que colocar esto aquí en el dark fire colocar este encender esto y colocar las ender lily pues ahí en el fuego y ahora viene lo engorroso de esto esto dice que tarda cinco minutos o sea seis mil tics así que yo voy a hacer una gran pausa porque no voy a estar aquí cinco minutos esperando a que esto se cocine y ahorita regresamos ok estoy de vuelta a bambino tuve que quitarle el que se encienda con señal de resto porque esto tiene como cierta duración y se me apaga antes de llegar al minuto y si no aquí va a estar hasta mañana esto lo acabo de averiguar esto es el rango de d como se llama esto d de la cosa una cosa es el vertical axis este el vertical o set que dice si el fuego va a estar hacia arriba hacia abajo y el otro es el rango hacia adelante o sea cuántos cuántos bloques quieres que hacer antes que se encienda el fuego estoy viendo de que esto se está apagando creo que voy a colocar una netherrack debajo porque no está durando el fuego y se apaga y cuando se apaga pues se pierde pues se pierde los seis minutos o sea no no llega a completarse los seis minutos así que voy a buscar un poco de netherrack para que el netherrack siempre esté prendido y un momento a ver si así así funciona ya saben que pues supongo yo que poniendo eso es que esto tiene que estar realmente tiene que estar seis minutos mira esto lo podemos crear también el cristalizador pero no lo hemos entrado al avance rocker ti también puedo utilizar esto el dux flame pero este me lo gasté yo me lo gasté yo en en hacer el fire starter mira no no hace daño a los jugadores ni destruye bloques esto es bueno saberlo pero quiero ponerle un bloque a ver voy a ponerle un bloque de netherrack abajo a ver si con eso se mantiene encendido control f nether netherrack netherrack por aquí tengo netherrack 20 quiero 1 y nos vamos a regresar allá a ver puedo comer esto todavía no tengo hambre por cierto necesito fabricar más comida ya solamente me queda un pan y me va a quedar sin comida entonces ya después supongo yo fuera de cámara voy a hacer esto por cierto a mientras estamos caminándose ya agradecerles el apoyo que dan siempre al canal bueno lo que decirlo a pesar de todo pues siempre hay apoyo de una u otra forma en esto está encendido pero el problema es de esto que se apaga y entonces a ver vamos a apagarlo un momento a ver requiere de restos esto lo vamos a quitar a ver si lo puedo no puedo no bueno estoy que esperar que se apague vamos a quitar este bloque es que ahora a ver un momento quítate ok y vamos a poner aquí el netherrack a ver si esto funciona así vamos a colocar otra vez un bloque ahí de grava que si estoy grabando no se preocupen que todo está bien colocamos esto aquí sistema lo bueno y ahora este el offset por ejemplo si yo le digo que va a ser menos uno va a encender el fuego hacia abajo mira como puedes ver entonces ahora aquí si le vamos a arrojar esto y voy a hacer la pausa a esperar a ver cuándo esto se cocina pero no estoy de vuelta y como pueden ver hay creepers aquí en esta zona y ahora te enseño pues el desastre que hubo hace rato que esto lo voy a arreglar yo puedes después fuera de cámara me encontré un creeper acá y lo quise matar y explotó aquí esto o sea esto tengo que arreglar pero bueno que está pasando que están exponiendo un montón de creepers el día de hoy ven acá o sea uff pero es que no sé qué pasa bueno ya tenemos las 30 y tenemos 35 de enderium esto después lo voy a arreglar que me cabrea me cabrea como no tienes idea o sea esto mira ya que tengo esto aquí vamos a poner unos bloques aquí para poder tener más caña de azúcar acá y listo pero no sabes cuánto me cabrea esto porque la tengo que volver a craftear me estas cosas y volaron mis cactus también por los aires es que me cago de verdad en todo lo que hable mi querido bambino me cago en todo lo que hable bueno vamos a ir a craftear lo que tenemos que craftear y damos por terminado el episodio de hoy porque créeme 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 que estoy que qué mejor no digo nada porque voy a pegar una grosería aquí en este momento estoy enfadadísimo enfadadísimo es poco para lo que estoy ok el por ciento estaba viendo que perdí equipaje no sé dónde está el señor equipaje siempre lo estoy perdiendo en algún momento lo perdí ahora no lo tengo en ningún lado quién sabe dónde andará el señor equipaje dónde lo volví a perder no sé entonces vamos a craftear nos los lingotes estos como puedes ver necesitamos pepitas de esta vamos a meternos acá le damos shift y a ver uff apenas 3 apenas me pude craftear 3 y cuánto necesitamos 2 yo pensaba que necesitábamos más bueno ahora vamos a craftear nos esto este pastel sencillamente te lo vas a comer y te extiende el inventario ahora para poder ver la extensión del inventario eso lo ves short inventory short inventory unir cofres cercanos debería de haber un botón que me muestra más inventario es que esto lo puedo hacer por acá a ver que tengo 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 varios de esto ok un momento no es que esto debería salir un botón acá esto mira vamos a hacerlo aquí esto se va por teclas donde está controles vamos a buscar aquí categorías y clic si clic extender inventor y es un lo que por lo visto esto tiene que ser con una tecla ya estoy viendo no va a funcionar así porque si vamos a ver esta no está no está no está no esta no está 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 no 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 a ver apóstrofe grave apóstrofe tampoco es que esto aquí voy a estar toda la mañana buscando una tecla que puedo hacer que puedo hacer que puedo hacer es que no tengo una tecla para poder configurar f7 f8 no f6 f6 ok bueno dejamos f6 la hora le das a f6 y se abre este inventario pero debería de haber un botón que lo abra sin necesidad de estar dándole una tecla esto se supone que se pone un botón por aquí y se debería de poder abrir el inventario pero no sé por qué no me aparece no sé hay tantos botones aquí que yo creo que que ya ya no ya no 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 aparece porque sí pero bueno esto lo que hace es f6 no f5 no a ver f6 y aquí tienes este inventario adicional donde puedes ir guardando cosas pues bueno papi nos yo espero que te haya encantado el episodio de hoy voy a dejar cosas para otro episodio si no se me va a alargar mucho esto espero te haya encantado el episodio de hoy si te gustó ya sabes dejamos buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mi canal si no estás suscrito para que no te pierdas los fabulosos vídeos que traigo al canal aquí ha sido otro 57 y me despido adiós